Sale de su casa con un te quiero vieja nos vemos mañana con la ilusión puesta en esa entrada, con todos sus amigos a pasarla bien Los parlantes no se callan y la gente de fiesta grita y salta en eso de las tres él busca un agua y se le acerca el extraño aquel Si te pinto el bajón y se toma que yo te doy la primera te levanta la segunda sabrá Dios Ay no, no, no la tomes que eso no te hará volar pues su camino se va al ataúd o hacia un hospital Ay no, no, no la tomes que eso te puede matar Esta pastilla se llama Superman Lleva el nombre de un superhéroe pero ya está escondida la muerte Lleva el nombre de un superhéroe y si te escapas es que tienes suerte Tu pupila se dilata, la euforia se acrecienta Maldito veneno está corriendo su sistema La boca se le seca y el corazón no para Pobre ya se siente que la muerte lo abraza Metafetamina está sin porquería Todo fue un coste pa' crear esa pastilla Droga de diseño, maldita pastilla Alotico fue quitándole la vida Si quieres sentirte un héroe no aceptes su mercancía Empezás salvando tu vida, no tomando esa pastilla Ya 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 Ay, no, no, no la tomes que eso lo haremos eso no te hará volar, pues un camino lleva al ataúd o hacia un hospital. Ay no, no, no la tomes, que eso te puede matar, esa pastilla se llama Superman. Superman, lleva el nombre de un superhéroe, pero ya está escondida la muerte, lleva el nombre de un superhéroe, y si te escapas es que tienes suerte. Ay no, no, no la tomes, que eso no te hará volar, pues un camino lleva al ataúd o hacia un hospital. Ay no, 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 no la tomes, que eso te puede matar, esa pastilla se llama Superman. Sale de su casa, con un tejido vieja nos vemos mañana, su madre aún espera ese mañana, ese mañana que nunca, que nunca va a llegar.